El Principito Entonces apareció el zorro. Buenos días, dijo el zorro. Buenos días, respondió cortesmente el principito y se volvió a ver quien hablaba pero no descubrió a nadie. Estoy aquí, bajo el manzano, dijo. ¿Quién eres tú? preguntó el principito. Qué bonito eres. Soy un zorro. Ven a jugar conmigo, le propuso el principito. ¿Estoy tan triste? No puedo jugar contigo, dijo el zorro. No estoy domesticado. Ah, perdón, dijo el principito. Pero después de una breve reflexión añadió. ¿Qué significa domesticar? Tú no eres de aquí, dijo el zorro. ¿Qué buscas? Busco a los hombres, respondió. ¿Qué significa domesticar? Los hombres, dijo el zorro. Tienen escopetas y cazan, es muy molesto, aunque también crían gallinas, es lo único que les interesa. ¿Tú buscas gallinas? No. Yo solo busco amigos, pero dime, ¿qué significa domesticar? Es una cosa ya olvidada, dijo el zorro. Significa crear vínculos. ¿Crear vínculos? Sí, verás, dijo el zorro. Tú eres para mí, solo muchachito igual que otros, y no te necesito para nada, tampoco tú tienes necesidad de mí, y no soy para ti más que un zorro como otro zorro cualquiera. Pero si tú me domesticas, entonces te entrego necesidad el uno del otro. Tú serás para mí mi único en el mundo, como también yo lo seré para ti. Empiezo a entender, dijo el principito. Hay una flor, creo que ella me ha domesticado. ¿Es posible? Concedió el zorro. En la tierra se ve todo tipo de cosas. Oh, no es en la tierra, exclamó el principito. El zorro muy interesado preguntó. ¿En otro planeta? Sí. ¿Hay cazadores en ese planeta? No. Oh, es muy interesante. ¿Y hay gallinas? No. Mmm, nada es perfecto, dijo el zorro suspirando un tanto desilusionado. Y continuó. Mi vida es muy monótona. Caso gallinas, los hombres me casan a mí, todas las gallinas son muy parecidas, y todos los hombres se parecen entre sí. Así que como ves, me aburro constantemente. En cambio, si tú me domesticas, mi vida se llenará de sol, y conoceré el rumor de unos pasos diferentes a los otros hombres. Esto me hace esconder bajo la tierra. Los tuyos me llaman fuera de la madriguera como una música. Además, mira, ves allá abajo los campos de trigo. Yo no como pan, por lo tanto el trigo no me significa algo, es inútil para mí. Los trigales no me recuerdan nada, y eso me pone triste. Sin embargo, tú tienes el cabello dorado como el trigo, y cuando me hayas domesticado, será maravilloso ver los trigales. Te recordaré y amaré el canto del viento sobre el trigo. Después el zorro permaneció callado mirando un buen rato al principio. Miró el principito. Por favor, domésticamente, dijo. Bien, quisiera hacerlo, respondió el principito, pero no tengo mucho tiempo. He de buscar amigos y conocer muchas cosas. Solo se conoce bien lo que se domestica, dijo el zorro. Los hombres ya no tienen tiempo de conocer nada. Todos lo compran ya hecho y como en las tiendas. No se venden amigos, los hombres ya no tienen amigos. Si quieres tener un amigo, entonces debes domesticarme. ¿Qué debo hacer? Preguntó el principito. Debes ser muy paciente, respondió el zorro. Al principito, te sentarás sobre la hierba un poco tirado de mí. Yo te miraré con el rabillo del ojo y tú no dirás nada, pues el lenguaje puede ser fuente de malos entendidos. Entonces, al pasar los días, te podrás sentar cada vez más cerca. Al día siguiente, el principito volvió. Es mejor que vengas siempre a la misma hora, dijo el zorro. Si vienes, por ejemplo, a las cuatro de la tarde, yo desde las tres comenzaría a ser dichoso. Conforme avance la hora, más contento me sentiré. A las cuatro, me sentiré agitado, inquieto. Así descubriré lo que vale la felicidad. Pero si tú vienes a cualquier hora, yo nunca sabré cuándo preparar mi corazón. Tú sabes, los ritos son necesarios. ¿Qué es un rito? Inquirió el principito. Esto también es algo casi olvidado, dijo el zorro. Es lo que hace que un día sea diferente de otro día, y que una hora sea diferente a otra. Entre los cazadores, por ejemplo, hay un rito. Todos los jueves acostumbran a ir a bailar con las muchachas del pueblo. Los jueves, entonces, son maravillosos para mí. Puedo pasear hasta la viña. En cambio, si los cazadores no tuvieran un día fijo para ir a bailar, todos los días serían iguales y yo no tendría vacación alguna. De esa manera, el principito fue domesticando al zorro. Cuando llegó el día de la partida, el zorro dijo, Voy a llorar. Yo no quería causarte daño, pero tú quisiste que te domesticara. Así es, dijo el zorro. Pero vas a llorar, dijo el principito. Sí, volvió a decir el zorro. Al final no ganaste nada. Gané, dijo el zorro. He ganado a causa del color del trigo. Ahora es mucho más agradable. Después el zorro añadió, Ve a ver las rosas una vez más. Comprenderás que la tuya sí es única en el mundo. Regresarás para decirme adiós y yo te regalaré un secreto. El principito se fue a ver nuevamente las rosas. Les dijo, En efecto, no se parecen a mi rosa. Ustedes todavía no son nada. Nadie las ha domesticado, ni a ustedes han domesticado a nadie. Son como el zorro era antes, un zorro común y corriente, que en nada se diferencia de los otros cien mil zorros. Sin embargo, ahora él es único en el mundo. Las rosas se sentían molestas oyendo al principito que continuó diciéndoles, Son realmente muy bellas, pero están vacías. Nadie daría la vida por ustedes. Cualquiera puede creer que mi rosa es igual. No es así. Ella es más importante que todas ustedes juntas porque a ella he regado. A ella cuidé y protegí con el biombo, porque la liberé de los gusanos, dejando solo los que serían mariposas, porque es ella a la que oí quejarse. Vanagloriarse y a veces hasta callarse porque finalmente ella es mi rosa. Y volvió con el zorro. Adiós, dijo el principito con tristeza. Adiós, dijo el zorro. He aquí mi secreto. Solo con el corazón se puede ver bien. Lo esencial es invisible a los ojos. Solo con el corazón lo esencial es invisible a los ojos. Repitió el principito para recordarlo. Lo que hace importante a tu rosa es el tiempo que le has dedicado. Es el tiempo que le he dedicado, repitió el principito con el fin de recordarlo. Los hombres han olvidado esta gran verdad, dijo el zorro. Tú no debes olvidarla. Eres responsable por siempre de lo que hayas domesticado. Eres responsable de tu rosa. Soy responsable de mi rosa. Repite el principito. Buenos días, dijo el principito. Buenos días, respondió el guardavías. ¿Qué haces aquí? Preguntó el principito. Cuenta a los viajeros y despacho en trenes que lo llevan de un lado a otro. Y de pronto algo iluminado, rugiendo como el trueno, hizo temblar la caseta de guardavías. Tienen mucha prisa, dijo el principito. ¿Qué es lo que buscan? Ni siquiera el conductor de la locomotora lo sabe, dijo el guardavías. Un segundo. Un segundo tren rápido iluminando rugió en sentido inverso. ¿Ya vuelven? Preguntó el principito. No. Son los mismos, contestó el guardavías. Es un cambio. ¿No se sentían contentos donde estaban? Nadie se siente contento donde está, respondió el guardavías. Y rugió el trueno de un tercer tren rápido iluminado. ¿Persiguen a los primeros viajeros? Preguntó el principito. No, persiguen absolutamente nada, dijo el guardavías. Duerven o bostezan allá adentro. Los únicos que aplastan su nariz contra los vidrios son los niños. Solo los niños saben realmente lo que buscan, dijo el principito. Dedican su tiempo a su juguete o a una muñeca que viene a ser lo más importante para ellos. Si se lo quitan, lloran. Suerte que tienen, dijo el guardavías. Buenos días, dijo el principito. Buenos días, respondió el comerciante. Se trata de un comerciante de píldoras para quitar la sed. Se tomó una pastilla por semana y ya no sentirán más ganas de beber. ¿Por qué vendes eso? Preguntó el principito. Porque economizan mucho tiempo. Los cálculos ellos por los expertos comprobaron que ahorran 53 minutos por semana. ¿Y qué se hace con esos minutos? Se hace lo que cada quien quiera hacer. Ah, si yo dispusiera de 53 minutos, pensó el principito, caminaría hacia una fuente con toda tranquilidad. Era el octavo día de mi avería en el desierto y había escuchado la historia del comerciante bebiendo la última gota de mi provisión de agua. Ah, le dije al principito, tus recuerdos son muy lindos pero yo no he terminado de reparar mi avión. No tengo agua para beber y también sería muy feliz si pudiera ir tranquilo en busca de una fuente. Mi amigo el zorro... Oh, muchachito, no se trata ahora del zorro. ¿Por qué? Porque vamos a morir de sed. No comprendió mi razonamiento y replicó. Es bueno haber tenido un amigo, aún así vamos a morir. Yo estoy muy contento de haber tenido un amigo zorro. No, mide el peligro, me dije. Nunca tiene hambre ni sed y tampoco del sol. Le es suficiente. El principito me miró y respondió a mi pensamiento. Vamos, busquemos un pozo. Aunque estaba cansado y me parecía absurdo buscar un pozo en la inmensidad del desierto, nos pusimos en marcha. Caminamos en silencio. Al caer la noche las estrellas comenzaron a brillar. Yo las veía como un sueño. Pues por la sed tenía un poco de fiebre y las palabras del principito danzaban en mi mente. Le pregunté, ¿tú también tienes sed? Pero no respondió. Dijo solamente, el agua también es buena para el corazón. No comprendí sus palabras, pero me callé. No sabía muy bien que no sabía qué interrogarle. El principito estaba cansado. Se sentó, me senté a su lado y después de un silencio me dijo, las estrellas son bellas por la flor que no se ve. Respondí, seguramente y sin hablar más. Miré los pliegues que la arena formaba bajo la luna. El desierto es bello, añadió el principito. Es verdad, siempre he amado el desierto sentada en una duna. Nada se ve ni se distingue, nada se oye y sin embargo hay algo que resplandece en el silencio. Lo que realmente embellece el desierto, dijo el principito, es el pozo que se oculta en algún sitio. Al oírlo comprendí el misterio. Cuando era niño vivía en una casa antigua que, según la leyenda, tenía un tesoro escondido. Sin duda nadie lo encontró y quizás nadie lo buscó, pero la casa parecía toda encantada por ese tesoro que guardaba en secreto dentro de su corazón. Sí, dije, ya se trata de una casa, las estrellas o del desierto, lo que les hace hermoso es invisible. Me alegra, dijo el bostezando. El principito que estoy de acuerdo con mi zorro. El principito tenía sueño y se quedó dormido. Lo tomé en mis brazos y continué el camino. Me sentía emocionado llevando aquel tesoro que me parecía tan frágil. A la luz de la luna miraba aquella fuente, la frente pálida, aquellos ojos dormidos, aquel cabello dorado moviendo al viento. Y me dije, lo que veo es solo la corteza. Lo más importante es invisible. Al contemplar sus labios, entreabiertos, en los que se esbozaba una sonrisa, me dije aún, lo que más me emociona de este principito es su felicidad a una flor. Es la imagen de la rosa que resplandece en él como la llama de una lámpara, incluso cuando duerme, y lo sentí más frágil aún. Pensé que las lámparas hay que protegerlas. Un viento fuerte puede apagarlas. Seguí caminando y con la luz de la aurora descubrí el pozo. Los hombres, dijo el principito, se meten en los trenes pero no saben dónde van. No saben qué quieren ni saben qué buscar, añadió. No vale la pena. El pozo al que habíamos llegado no se parecía en nada a los pozos del Sahara, que son simples agujeros abiertos en la arena. Este parecía el pozo de un pueblo, aunque resulta que por allí no había ningún poblado y yo creía soñar. Es extraño, le dije al principito. Todo está ya listo, la polea, el balde y la cuerda. El cerrio tocó la cuerda y la polea se movió. El sonido era parecido al de una vieja veleta que el viento no ha movido en mucho tiempo. No quería que el principito hiciera el menor esfuerzo y le dije, déjame hacerlo, es pesado para ti. Lentamente subí al cubo hasta el brocal, lo asenté fijándolo firmemente en el borde. Aún oía el canto de la polea y el agua se reflojaba al sol. Tengo sed de esta agua, dijo complacido. El principito, déjame beber. Entonces comprendí lo que él había buscado. Levanté el balde hasta sus labios, bebió con los ojos cerrados. El espectáculo era bello, como un día de fiesta. Aquella agua era algo más que un alimento. Había nacido del caminar bajo las estrellas del canto de la polea. Del esfuerzo de mis brazos era como un regalo para el corazón. Cuando ya era niño la luz del árbol de Navidad, la música de la misa, de la medianoche, la dulzura de las sonrisas, daban su resplandor al regalo de Navidad que recibía. En tu tierra, dijo el principito, los hombres cultivan cinco mil rosas en un solo jardín y nunca encuentran lo que buscan. No lo encuentran, le respondí. Sin embargo, lo que buscan podría encontrarlo en una sola rosa o en un poco de agua. Sin duda, respondí, y el principito añadió, pero los ojos no siempre saben ver. Hay que buscar con el corazón. Yo ya había bebido y no tenía sed. Me encontraba bien. La arena estaba color miel. Yo gozaba con esa armonía hasta sentirme dichoso. Sin embargo, percibí algo que me inquietaba. Es necesario que cumplas tu promesa, dijo dulcemente el principito que nuevamente se había sentado junto a mí. ¿Qué promesa? Ya sabes, el bozal para mi cordero. Soy responsable de mi flor. Saqué del bolsillo mis bosquejos. El principito los miró y con una sonrisa dijo, tus boababs parecen coles, y tu zorro tiene orejas muy largas. Oh, le dije, y yo que estaba tan orgulloso de mis boababs. Y volvió a reír. Eres injusto, muchachito. Yo no sabía dibujar más que boas cerradas y boas abiertas. Oh, dijo el principito, volviendo a sonreír, todo está bien, los niños lo comprenden todo. Bosquejé pues un bozal, al dárselo se me oprimió el corazón. Tú tienes proyectos que desconozco. Pero no me respondió. ¿Sabes? Me dijo. Mañana será el aniversario de mi llegada a la Tierra. Y después de que un silencio añadió, caí muy cerca de aquí, y se sonrojó. Nuevamente sin comprender por qué, sentí una gran tristeza y dije, ¿Entonces no paseabas casualmente por estos lugares de ocho días cuando nuestro encuentro, a mil millas de distancia del lugar habitado más próximo, volvías al lugar donde llegaste? ¿Por el aniversario? El principito se ruborizó una vez más y contestó, pero cuando uno se sonroja la respuesta es sí. Ah, le dije. Temo. Pero me interrumpió. Ahora debes volver a trabajar. Debes terminar de reparar tu avión. Ve y regresa mañana por la tarde. Te espero aquí. Pero yo seguía intranquilo, recordaba las palabras del zorro. Si uno se deja domesticar, corre el riesgo de llorar un poco. Junto al pozo había un viejo y ruidoso muro de piedras. Cuando al día siguiente volví por la tarde, desde lejos vi al principito sentado ahí arriba. Oí que hablaba. ¿No te acuerdas? ¿No es exactamente aquí? Alguien le responde sin duda, porque él replicó, sí, 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 es el día, pero no en este lugar exacto. Intrigado proseguí sin marcha hacia el muro. No veía ni oía a nadie. Sin embargo el principito continuaba claro. Verás el comienzo de mis huellas sobre la arena, solo tienes que esperarme ahí. Sí, estaré por la noche. Estaba yo a unos veinte metros del muro y continuaba sin distinguir nada. El principito después de un silencio dijo aún, tienes buen veneno. ¿Estás seguro de que no me hará sufrir mucho tiempo? Me detuve con el corazón acongojado, siempre sin comprender. Ahora vete, dijo el principito. Quiero volver a bajarme. Entonces bajé la mirada al pie del muro e instintivamente di un brinco. Una serpiente amarilla, de esas que matan a una persona en pocos segundos, se erguía en dirección al principito y empecé a correr mientras sacaba mi revólver. La serpiente, al sentir el peligro, se deslizó suavemente por la arena y se escurrió entre las piedras con un ligero sentido, un sonido metálico. Llegué justo a tiempo al recibir en brazos a mi principito, que estaba blanco como la nieve. ¿Pero qué historia es esta? Ahora platicas también con las serpientes. Le aflojé la bufanda dorada, le humedecí sus sienes, le di de beber y no me atreví a preguntar más. Me miró. Gravemente rodeándome el cuello con sus brazos sentí el latido de su corazón como el de un pajarillo herido. Me alegra, dijo el principito. Que hayas terminado de reparar tu avión. Ahora podrás volver a tu casa. ¿Cómo lo sabes? Precisamente venía a avisarle que casi contra toda esperanza había logrado terminar el arreglo. No respondió a mi pregunta, sino que añadió, yo también hoy regreso a casa. Luego con nostalgia es mucho más lejos y bastante más difícil. ¿Qué? Sabía que algo extraño estaba ocurriendo. Le estreché entre mis brazos como si fuera un niño pequeño. No obstante, al ver su mirada que se perdía en la lejanía sentí como si me es como si se oscurriera en un abismo sin poder hacer nada por retenerlo. Tengo tu cordero y la caja para el cordero y tengo también el bozal. Y sonrió con algo de melancolía. Esperé un buen rato para que volviera a entrar en calor. Has tenido miedo, muchachito. Le había tenido, sin duda, sonrió con luzura y dijo, Esa noche voy a tener más. Nuevamente me quedé helado por la misma sensación de algo irreparable y comprendí lo difícil que sería no volver a oír aquella risa que era como una fuente en el desierto para mí. Muchachito, quiero oírte reír. Pero él me dijo, Esa noche hará un año. Mi estrella se encontrará justo sobre el lugar donde el año pasado. Le interrumpí. Dime que toda esa historia de serpientes, citas y estrellas es solo un mal sueño, una pesadilla. Pero el principito dijo solamente, Lo más importante nunca se ve. Indudablemente. Es igual con la flor. Si quieres que una flor que habita en una estrella es muy dulce mirar al cielo por la noche, todas las estrellas han florecido. Seguro. Es como el agua que me diste a beber. Era como una música. ¿Te acuerdas qué dulce era? Sí. Por anoche mirará las estrellas. No puedo señalarte la mía, mi casa, porque es demasiado pequeña. Así que mejor mi estrella será para ti una de ellas, cualquiera. Te gustará entonces mirar a todas y todas serán tus amigas. Además voy a hacerte un regalo y río una vez más. Muchachito, muchachito, cómo me gustaría oír tu risa. Precisamente ese será mi regalo. Será como el agua. ¿Qué quieres decir? La gente tiene estrellas pero no significan lo mismo para todos. Para algunos los que viajan las estrellas son puras guías. Para otros son solo lucecitas. Para los sabios las estrellas son motivo de estudio y para mí, hombre de negocios, eran oro. Pero todas estas estrellas no dicen nada. Tú tendrás estrellas como nadie ha tenido. Explícame. Por anoche al mirarlas como sabes que yo habito en una de ellas y ahí estaré riendo, será para ti como si todas las estrellas se rieran. Solo tú tendrás estrellas que saben reír. Y él volvió a reír. Cuando te hayas consolado siempre se consuela uno. Estarás contento de haberme conocido y como serás mi amigo por siempre tendrás ganas de reír conmigo. Algunas veces abrirás tu ventana solo por placer y tus amigos se asombrarán al verte reír mirando al cielo. Tú les explicarás las estrellas siempre me hacen reír. Ellos te creerán loco y yo te habré jugado una broma y volvió a reír. Será como si en vez de estrellas te hubiese dado multitud de cascabelitos que saben reír. Una vez más dejó oír su risa y luego se puso serio ¿sabes? Esa noche que no vengas no me separaré de ti. Pensarás que sufro que me veré enfermo. Parecerá como un buen muero. No vale la pena que vengas a ver esto no te dejaré. Pero él estaba algo intranquilo. También te lo digo por la serpiente no quiero que te muerdan las serpientes son malas y a veces muerden por puro gusto. He dicho que no te dejaré pero algo le tranquilizó. Bueno, es verdad que no tienen veneno para el segundo mordisco. Sin embargo, aquella noche salió muy sigiloso sin hacer ruido. No lo sentí ponerse en el camino. Cuando al fin le alcancé marchaba con paso rápido y decidido solamente dijo Ah, estás ahí. Me tomó de la mano y volvió a expresar su preocupación. Has hecho mal en seguirme. Tendrás pena y sufrirás porque parecerá que estoy muerto y no será verdad. Yo callaba. ¿Comprendes? Es inmensamente lejos y no me es posible llevar este cuerpo que pesa demasiado. Seguí callado. Solo será como una vieja corteza que se abandona y por las cortezas no se siente pena. Insistí en mi silencio. El principito se desalentó un poco y sin embargo dijo ¿Será agradable? ¿Sabes? Yo también miraré las estrellas. Todas serán pozos con poleas cantarinas. Todas las estrellas me darán de beber. Será divertido. Tú tendrás 500 millones de cascabeles y yo 500 millones de fuentes. El principito también se quedó callado. Estaba llorando. Se sentó porque tenía miedo y dijo ¿Aún? Es allí. Déjame ir solo. Mi flor. ¿Sabes? Soy responsable y ella es tan débil e ingenua. Solo tiene cuatro espinas insignificantes para defenderse contra el mundo. No pude mantenerme de pie. Tuve que sentarme. Bien. Eso es todo. Dijo. Y aún titubeó un instante y luego se levantó y dio un paso. Yo continuaba inerte sin poder moverme. Un relámpago amarillo centelló en su tobillo. Quedó inmóvil un instante sin exhalar un grito. Luego, suave y silenciosamente, cayó en la arena. Como cuando cae un árbol. Ahora ya hace seis años de esto. Jamás he contado esta historia. Los compañeros que me vuelven a ver se alegran de encontrarme vivo. Aunque me notan triste. Es el cansancio, les digo. Al correr del tiempo me he consolado un poco, pero no completamente. Sé que ha vuelto a su planeta, pues al amanecer no encontré su cuerpo que no era en realidad tan pesado. Y me gusta por la noche escuchar a las estrellas que suenan como 500 millones de cascabeles. Pero sucede algo que me inquieta. Al bozal que dibujé para el principito se me olvidó añadirle la correa de cuero. No sé si habrá podido atárselo al cordero. Entonces me pregunto ¿qué habrá sucedido en su planeta? Quizás el cordero se ha comido la flor. A veces me digo seguro que no. El principito la protege y la vigila. Vigila a su cordero. Entonces me siento dichoso y todas las estrellas ríen dulcemente. Pero otras veces pienso alguna que otra vez se distrae uno y eso basta. Si una noche ha olvidado poner el fanal o el cordero ha salido sin hacer ruido durante la noche y entonces los cascabeles se convierten en lágrimas. Y ahí está el gran misterio. Para ustedes que quieran el principito lo mismo que para mí nada en el universo habrá cambiado sin en cualquier parte quién sabe dónde un cordero desconocido se ha comido o no se ha comido una rosa. Miren el cielo y pregúntense ¿el cordero se ha comido la flor? Y veréis como todo cambia. Ninguna persona mayor comprenderá jamás que esto sea verdaderamente importante. Este es para mí el paisaje más hermoso y el más triste del mundo. Es el mismo paisaje de la página anterior que he dibujado una vez más para que lo vean bien. Fue aquí donde el principito apareció sobre la tierra desapareciendo luego. Examínenlo atentamente para que sepan reconocerlo si algún día viajando por África cruzan el desierto si por casualidad pasan por allí no se apresuren se lo ruego y deténganse un poco precisamente bajo la estrella si un niño llega hasta ustedes si ríe tiene cabellos de oro y nunca responde a sus preguntas adivinarán enseguida quién es sean amables con él y comuníquenme rápidamente que ha regresado no me dejen tan triste que la estrella no me dejen y no me dejen se lo ruego y se lo ruego